Sientes que el universo te gira y se mece a tu alrededor Buscas y pruebas, antojas, te burlas de todo sin explicación Un juramento corrupto de imaginación Cómo se atreve en lo bueno a darte la mano sin una razón Pides perdón cuando es tarde y a tiempo condenas al que se entregó Una inconsciente que sueña sin el corazón Y es que tú vives en un sueño y te entregas sin un dueño Y es que giras y giras y giras en una mentira Y es que tú vives en un sueño más allá del mismo cielo Y así vuelas y vuelas y vuelas entre las estrellas Música Música Cuantas palabras y anécdotas que solo fueron de ciencia ficción Que fue lo que fue verdad, que ironía mentirle a la realidad De puerta en puerta te buscas a la falsedad Una constante ambición que te crece a raíz de aquel que te perdió Tan ignorada como respetada es tu popular reputación Que a fin de cuentas te apoya y te da salvación Y es que tú vives en un sueño y te entregas sin un dueño Y es que giras y giras y giras en una mentira Y es que tú vives en un sueño más allá del mismo cielo Y así vuelas y vuelas y vuelas entre las estrellas Música Música